Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Y tú siempre me motivas. La visión que ustedes tomaron de enseñar. Y qué bonito, de verdad, yo los abrazo. Desde aquí a mi hija, un abrazo con mucho cariño. En este es su día, Día del Maestro. Y hoy en la mañana recibí un mensaje muy lindo desde Tabasco. Este mensaje es de Esperancita Coello. Les voy a leer el mensaje que mandó para todo el equipo de La Mujer Actual. Dice, felicidades por este día, por ser la mejor maestra de vida. Felicidades a nuestros maestros, todos los colaboradores de este bendito programa. Gracias, ellos son los mejores. Y gracias a Fórmula por ser nuestra excelente escuela. Gordita, muchísimas gracias. Gracias, en verdad, por hacernos llegar este mensaje. Y yo, bueno, pues aparte de empezar el programa hablando de los maestros y dedicándoles nuestro programa de hoy, yo quiero, con todo mi cariño, agradecer al público de Guadalajara que nos acompañó el viernes a los monólogos de La Vagina. Fue una experiencia hermosa que nos quedamos en el corazón. Andrea Legarreta, Kika Edgar y una servidora. Fueron dos funciones espléndidas con un público que llenó el Teatro Galerías. Gracias, muchas gracias. Gracias a los propietarios de este teatro, el público de Guadalajara. Gracias a la gente. Qué bonita está la ciudad de Guadalajara. La verdad, tenía un rato que no iba y quedé nuevamente enamorada de Guadalajara, Jalisco, con muchas ganas de regresar. Esta semana me toca ir a Cuernavaca, Morelos. Entonces, el miércoles estaré por allá presentando los monólogos de La Vagina, dos funciones en el Teatro Campo. Y luego, el jueves estaré haciendo una función en el Teatro Libanés para el sábado presentarme en dos funciones en el Teatro Las Torres acá en Naucalpan. Así que, semana de mucha actividad y como todos los días aquí en Grupo Fórmula. Fíjense que estoy muy contenta de recibir aquí en el programa La Mujer Actual a un amigo que desde la primera vez que vino a México desde Barcelona, él lo sabe que yo quedé enamorada de él, a tal grado de que cuando fui a Barcelona, lo primero que hice fue ponerme en contacto con Rafael Santander y decirle, ya estoy aquí, necesito verte. Y nos vimos y nos fuimos a cenar. Y cada vez que puedo, porque además, generosamente, me compartió su WhatsApp. Y aunque estamos en horarios diferentes, siempre, siempre le aprovecho para decirle que admiro sus logros. Se ha convertido en un escritor fundamental. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero Rafael Santander lo ha logrado. Él viaja por toda Europa, pero muy especialmente en España, como lo quieren. Tiene una cantidad bárbara de lectores. Acaba de llegar esta madrugada a la Ciudad de México y ya está conmigo aquí en la cabina. Rafa, gracias por estar en La Mujer Actual. Muchas gracias. Es un placer para mí. Gracias a ti. Ya sabes que yo te admiro también un montón desde que nos conocimos hace, yo creo que como hace 12 años. Por ahí, por ahí. Oye, y qué bárbaro. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuántos libros han ocurrido desde el primero? Yo te conocí por el arte de no amargarse la vida que ahora está en versión corregida y aumentada. Cuéntamelo todo. Pues la verdad es que sí. Yo a veces también miro un poco para atrás desde que, fíjate, yo soy psicólogo, y empecé como todo el mundo, como un humilde aprendiz. Y con el tiempo, la verdad es que mis libros han ido creciendo, se han ido convirtiendo en referentes en muchos países del mundo, lo cual es un honor, una responsabilidad también. Y, bueno, yo súper feliz porque mi compromiso con mejorar la salud mental de la gente es un compromiso que yo tengo vital y hasta te diría que está espiritual, ¿no? Es mi misión. Ahí está. Yo lo tengo clarísimo. Fíjense ustedes que durante la pandemia para el programa La Mujer Actual tuve el enorme privilegio de contar con colaboraciones quincenales de Rafael Santandreo. Como lo acaba de decir él con su especialidad, como uno de los psicólogos españoles más prestigiados, y digo no solamente en España, sino en el mundo entero, estaba con trabajo hasta el tope, con la consulta también hasta el tope, y buscaba un momento para estar en el programa. A veces grabábamos, a veces pasaba en vivo, pero no nos soltaste durante toda la pandemia, Rafa. Hombre, porque la pandemia fue un momento muy importante para ayudar a los demás. Es que ¿sabes qué pasa? Tú estarás de acuerdo conmigo, Yanet, que ayudar a los demás, intimar con nuestros hermanos y hermanas, los seres humanos, es el propósito de la vida. Quizás ese es el propósito principal. Otro puede ser aprender y crecer, pero el primero es amar a la gente que tienes alrededor. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer eso? Servir. Exacto. Apoyar. Sí. Porque nos perdimos. Sí. Y eso te da, el primero que gana es el que lo hace. ¿Estás seguro de eso? Sí, absolutamente, porque da sentido a tu vida. Mira, voy a hablar por mí. Venga. Mi vida está colmada y gran parte de mi felicidad es que yo tengo ese compromiso que me llena, ¿no? Tanto con mi trabajo como en mi entorno personal, a la gente que tengo cerca, intimar es el sentido de la vida. Amar a los demás, es el auténtico. Para eso hemos venido al mundo. Estoy convencido. Cada persona que llega al consultorio trae su propia historia, trae una bronca. Sabemos que cuando vamos con Rafael Santandreo encontramos a un psicólogo que no nos va a dejar eternamente en la consulta con él. Es lo que busca al contrario. Es darnos claves, llevarnos, preguntarnos, llevarnos al punto en donde encuentre yo respuestas para dejar de, por ejemplo, de amargarme la vida, porque ese es bueno, tú me enseñaste el término terribilitis y no lo saco de mi boca desde que lo aprendí contigo. Yo tampoco, sí. Porque es cierto, cada día queremos, no, bueno, en la pandemia te fue mal, no, me fue peor. Sí. Y entonces vamos ahí contando la historia y tú dices, no, cálmate, cálmate, al contrario. Exactamente. Fíjate, la terribilitis es que esa es el virus, ¿no?, que produce la enfermedad mental. Es el hábito de decirte a ti mismo en cada momento que esto que ha sucedido es el fin del mundo, la guerra nuclear no lo puedo soportar, es insoportable o si sucediese sería horroroso. Eso está en nuestra boca todo el tiempo. Entonces esto, el problema es que te lo crees. Sí. De tanto decírtelo, te lo crees. Sí, sí. Y entonces el mundo acaba siendo un sitio muy difícil, muy complicado, muy lleno de estrés, lleno de peligros, cuando en realidad no es así. El mundo, la vida es muy fácil, pero te has de quitar necesidades encima, has de vivir mucho más liviano, mucho más tranquilo. Y eso está en tu mente, está en nuestra mente. Por lo tanto, lo primero es dejar de terribilizar. Esto has de aprender a hacerlo, hemos de aprender a hacerlo. Eso es. Es ir entrenando la mente. Sí. Cada vez que tú piensas que lo que te está pasando es lo peor, Eso es. Calma. No es cierto. Totalmente. Porque no es cierto. Sí. Finalmente todo está bien. Sí. Prácticamente sí, porque fíjate, mira, yo te voy a contar una anécdota sobre esto, ¿no? Mira, resulta que en el último año he hecho un amigo muy bueno, ¿no? pero fíjate, pero nos conocimos a través de Instagram, de la red, él me escribía un día por allí y, bueno, lo respondí y él vive en las Islas Canarias que están un poco lejos de donde yo vivo. Sí. en España son unas islas que hay casi en África, ¿no? Pero pertenecen a España. Entonces, José, se llama José. Hostia, nos hemos hecho súper amigos hasta el punto de que te digo una cosa, prácticamente cada noche antes de irme a dormir intercambiamos unas palabras, ¿cómo te ha ido el día? ¿cómo me ha ido a mí? En un año solamente y no nos, al final nos hemos conocido, nos conocimos hace unos pocos meses que fui a Tenerife, que fui donde él vive, porque José tiene una particularidad, es un tío increíble, pero tiene una particularidad, que tiene esta enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral ameotrófica, como la que tenía Stephen Hawking, precisamente. Entonces, el tipo, José, no se puede mover de la cama, no puede moverse en absoluto, ¿no? Entonces, yo fui a verlo, al final nos conocimos y pasé una tarde con él allí en su casa en Tenerife, él fíjate que está en la cama, respira por un respirador, por un agujero que tiene en el cuello, porque no le funciona el sistema respiratorio, la comida es por una sonda a través del estómago, su mujer le introduce la comida, su mujer es la que la cuida todo el día, Mari, que es una persona maravillosa, pero ¿sabes qué pasa? Que José es súper feliz. Mira, yo siempre que le pregunto por las noches, ¿no? con el WhatsApp, ¿qué tal? José, ¿cómo va? Su respuesta siempre es de lujo, ¿cómo me iba a ir? Sí, sí, estoy aquí, aprendiendo, haciendo un montón de cosas, o sea, él le va de lujo, porque él no se queja, él dice, bueno, esta es mi situación, pero yo puedo hacer cosas valiosas, no para, pertenece a formar una asociación de enfermos de ELA, de toda España, que están haciendo cosas, ayudándoselos unos a los otros, él por otro lado está todo el día estudiando, fíjate que él solo puede mover un poquito la cabeza y los ojos, pero nada más, pero con los ojos controla la computadora, ¿sabes? Con la tecnología, que maravilla. Con la tecnología, y entonces él está todo el día haciendo cosas por internet y tal, y es plenamente feliz. Déjame hacer una pausa, ahí déjalo, regresamos con José, regresamos con Rafael Santandreo, es una experiencia de vida. Seguimos en La Mujer Actual con Rafael Santandreo, que nos visita en la cabina, llegó a México, es la primera entrevista, bajando de la primera. Sí, señora. Ay, Rafael, no sabes la alegría que me... Sí sabes que traigo el corazón así como feliz, traigo el corazón contento, como dice la canción. Exacto. Oye, Rafa, bueno, tú estás haciendo varias cosas ahora con tu llegada. La presentación de este libro, del arte de no amargarse la vida, que no tiene final, y tan no lo tiene, que tú ahora le has anexado algo en particular. Me gustaría que se lo platicaras al público. Bueno, recientemente, fíjate, he estado trabajando, bueno, toda mi vida he estado trabajando, con... Pero hemos publicado un libro que se llama Sin Miedo. Ese, es el que vas a presentar esta semana. Es el que vas a presentar. Sin Miedo es un libro para mí muy especial, muy importante y muy especial, Janet, porque trata de unos temas que afectan a mucha gente y de una manera muy dura, muy severa, que son el trastorno de ataques de pánico, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y la hipocondría, que la hipocondría es un TOC también, es un trastorno obsesivo. Pues es lo que estamos viviendo ahora. Sí. No en México, en todo el mundo. En todo el mundo. Yo te diría que un 20% de las personas, o sea, uno de cada 25 personas, por lo menos, están teniendo este problema que puede destrozarte la vida. Completamente. Por ejemplo, mira, en el libro Sin Miedo, que contiene muchos testimonios, está, por ejemplo, el testimonio de María José, que es una mujer que yo traté, que fíjate, que ella había tenido ataques de pánico, ataques de ansiedad, diarios, durante 30 años. Uy, qué cosa. Mira, desde los 20 hasta los 50, que vino a hacer terapia conmigo. Ella tenía un par de ataques de pánico, tomaba al día, tomaba entre 8 o 9 tranquilizantes todos los días. Inocente. Y aún así le daban los ataques de ansiedad. No lo paraba nadie. Ella vivía recluida en su casa. Ya no salía para nada. Todo era terrible. Todo lo que le pasaba. Sí. Fíjate, por si alguien que nos está escuchando no sabe lo que es un ataque de pánico, esto es, imagínate que estás en casa, viendo la tele, y de repente el corazón, sin ninguna razón, se te pone a mil, muchas veces te duele el pecho, sin das que te ahogas, y la persona piensa que le está dando un ataque al corazón. Así es. Va a urgencias. Pero además le da pavor, empieza a sudar frío. Miedo. Me voy a morir. Sí, se piensa que se va a morir. Va a urgencias, le chequean todo y le dicen no tienes nada. Le dan un tranquilizante y se le pasa. Sí, pero a partir de ahí se puede quedar sensibilizado a eso y darle estos ataques todos los días. Entonces la persona lo pasa fatal, ¿no? Entonces, la buena noticia es que esto se cura completamente mediante un entrenamiento mental que es duro, sí, pero que se cura completamente y sin fármacos. Entonces, es muy importante porque la gente sepa que esto se cura. La terapia que lo cura se llama terapia de exposición, que ya la palabra ya te indica un poco de qué va la cosa. Y esto viene en el libro Sin Miedo. Por cierto, quiero invitar al público, vayan, disfruten la presencia de Rafael Santander, que es un sol, de verdad, lo ves y te llena la vida. Será mañana martes a las 19.30 horas en Cazul, Casa Universitaria de la UNAM, Orizaba, Orizaba 24, Colonia Roma Norte, en la delegación o en la alcaldía Cuauhtémoc. Repito, mañana a las 7.30 de la noche, Orizaba 24, sin miedo. Y ahí lo van a poder adquirir quienes no lo tengan, seguramente. de todo. ¿Vas a dar plática? Sí, 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 hablaré de esto, del miedo agudo, de los trastornos de miedo agudo, por ejemplo, del TOC. El TOC. El TOC, cierto, el TOC parece, el TOC más conocido es el de la limpieza, esas personas que están, que lo tienen que limpiar todo a tope, ¿no? Pero, o la hipocondría, ¿no? El temor a las enfermedades, personas que piensan que todo el tiempo tienen un cáncer, pero cada semana, etcétera, etcétera. Pero hay muchos TOCs diferentes, ¿no? Porque el TOC es cogerle miedo a un pensamiento, a una amenaza y entrar en bucle. Obsesivamente. Obsesivamente, ¿no? Por ejemplo, otro TOC que es muy común, pero que no se conoce tanto, lo llamamos el TOC de la homosexualidad. Son personas que se preguntan, pero, ¿seremos sexual? Porque, claro, he visto a ese tipo y me ha parecido atractivo. Bueno, pero no, hombre, no sé, si tú estás casado, te gustan las mujeres. Ya, pero entonces, ¿por qué lo he encontrado atractivo? Que no, que no, que tú no lo eres. Hostia, así sí lo soy. Vale, pues pueden estar el 90% del día preocupados por esto día tras día durante años. Ya se acabó la calidad de vida ahí. No, no, porque pasan angustia. Claro. Sí, el TOC de la homosexualidad. Hay, por ejemplo, el TOC del suicidio. Entonces, a ellos se les ocurre, están en casa, el balcón, la ventana está abierta, y dicen, ¿y si me tiras, eh? Hostias, ¿pero cómo has pensado eso? Si tú no te, tú estás bien, tú no te quieres suicidar, vale, ¿y por qué lo has pensado? Ostras, pero no, tú no lo harías nunca, vale. Pues así cada día, el 90% del tiempo. Entonces, entran en bucle, en una preocupación, y no pueden salir de ahí. Claro. Sí, pues eso se cura también. Una situación repetitiva, repetitiva, y así por años. Por años. Pero se cura, Janet. Pero, bueno, tú lo estás diciendo, con el libro hay que buscar ayuda profesional, o qué nos preocupa. Sí, puedes buscar ayuda profesional, pero tiene que ser un psicólogo especializado en la cura del TOC, o muchísima gente con mi libro están haciendo el proceso ellos solos, ¿eh? Fíjate que en mi canal de YouTube, llevo un año. Muy exitoso, por cierto, qué bárbaro, tienes una cantidad de seguidores impresionante. Pues fíjate que llevo un año haciendo un proyecto muy bonito, que es que cada semana cuelgo una entrevista, un testimonio con una persona que se ha curado con este método, o de los ataques de pánico del TOC, de la hipocondría. Y fíjate que ya llevamos 150. Entre ellos hay médicos, empresarios, y es muy bonito porque ellos explican cómo estaban, que estaban fatal, cómo están ahora, que te dicen, mira Rafael, he vuelto a nacer, y cómo lo han hecho, porque saben perfectamente cómo lo han hecho, con la terapia de exposición que explicamos. Qué maravilla. Bueno, el libro Sin miedo ya está en México, ya lo pueden ustedes buscar, en todos los formatos seguramente, que es lo más interesante, porque mucha gente no podrá estar mañana en la presentación, pero ya, con lo que dice Rafael Santandreo, el autor de este libro, de estos libros, ya tenerlos cerca y empezar a trabajar con ellos, porque una cosa es que yo tenga el libro, y otra cosa es empezar a trabajar, hacerlo como terapia. Sí, porque es duro, fíjate que la terapia de exposición, como dice su palabra, para el miedo agudo, implica exponerte voluntariamente a lo que más temes, cada día, de manera planificada, y con plena aceptación. Entonces, es un trabajo muy difícil, pero es el único que cura el miedo agudo. Si has caído en una trampa mental, de los ataques de pánico, del TOC, de la hipocondría, es la única manera. Entonces, te has de poner ya, cuanto antes mejor, y en una media de siete, seis, siete, ocho meses, la mayor parte de la gente se cura del todo. Hay que ver al monstruo. Sí. Para que te, el monstruo, ahí viene y te tapas los ojos, no lo quieres ver, se va a quedar ahí todo el tiempo. Totalmente, totalmente. La gente empieza a evitar, oye, pues tengo los traques de pánico, pues no voy a los grandes almacenes, pues no cojo el coche, no cojo el metro, porque me podría coger el ataque ahí. Y cada vez les invade más. La evitación, crea el monstruo. Claro. Entonces, tienen que dejar de hacerlo. Oye, Rafa, ¿en cuántos programas de televisión estás ahora ya en España? Cuéntame, porque estás muy activo. Sí, sí, no, mira, básicamente, en un programa, que le tengo mucho cariño, que es un programa de, que hacen por las tardes, en uno de los canales más importantes, y entonces estamos hablando cada semana, de salud emocional, de salud mental, y bueno, ayudando a muchas personas. Fíjate, que te decía antes, que en el canal de YouTube, hay 150 testimonios, que es gente que, que con mucho coraje, y generosidad, dan la cara, y explican todo, ¿no? Pero luego hay miles, que se han estado curando de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí dándole. Están los testimonios. En tu canal igual, ¿verdad? Rafael Santandreu. Sí, en YouTube, Rafael Santandreu, si me buscan, Rafael Santandreu, en YouTube, el canal oficial, encontrarán todos estos testimonios, que son brutales, ¿eh? Exacto. Por ejemplo, hay una deportista profesional, una futbolista, que tenía estos problemas, y explica cómo se ha curado, dos actrices españolas, un montón de gente. Qué maravilla, Rafa. Me da un gusto enorme, que ya los tengamos en México, y esta visita, que además te va a llevar a una gira, porque llegaste de España a México, luego de aquí, vas a hacer una gira a Miami, te vas a Miami. Sí, sí, ¿y luego? Bueno, luego ya, por ahora regreso. ¿Otra vez a España? A España. A Barcelona. ¿Tu sede sigue siendo Barcelona? Sigue siendo Barcelona, sí. Qué bueno. ¿Tu madre está bien? Pues no, porque mira, te voy a decir una cosa, me gusta que me lo preguntes, pero mi madre está, pasó a la otra vida. No me di. Sí, pero Janet, pero está bien, el año pasado, y te digo una cosa. Es que siempre te preguntaba por ella. Pues sí, siempre me preguntas por ella, y te digo una cosa, pero está genial, porque, y de esto podremos hablar, en otro programa, si te parece, porque lo que cada vez, estoy más convencido, ya estaba un poco convencido, pero ahora más, de una cosa maravillosa, Janet, que el ser humano, es un ser espiritual, que en cuanto nos morimos, Janet, y te puedo dar pruebas de ello, vamos directamente, a una dimensión, maravillosa, mucho mejor, que la vida, en esta tierra, y entonces, mi mamá, está fenomenal, está, está en otro plano, diferente, al que, Janet, al cual, iremos dentro de poco, todos. Cuando tenga que ser, seguro de que nos vamos, nos vamos. Sí, pero, y esto lo podremos hablar, en otro programa, porque mucha gente, tiene miedo a la muerte. ¿Cómo? Fíjate que la hipocondría, de la que hemos hablado, hay un miedo a la muerte también. Luego tenemos, ese gran tema, que es el duelo, de los seres queridos, que han pasado al otro plano, y que mucha gente, se queda atascada ahí, ¿no? Y están, cuando, sabes, la mejor cura, del duelo, es saber, con toda seguridad, de que, somos, no somos, seres materiales, lo somos, mientras estamos en la tierra, pero en realidad, somos seres espirituales, y esa es la cura, más potente, ante el miedo a la muerte. Con eso nos vamos. Rafael, siempre te quiero, te admiro, te sigo, bienvenido a México, y felicidades, porque presentas mañana, el libro sin miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre en el corazón. Igualmente. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo, al lado de los mejores especialistas. No tengo dinero, no tengo nada que dar. Qué bueno, que Yanko Abundis está aquí, como todos los lunes, saludando al público de La Mujer Actual. ¿Cómo estás, mi Yanko? Buenos días. ¿Qué tal, querida Yanet? Muy buenos días, pues aquí, celebrando el Día del Maestro. Tú eres un maestro, y te abrazo con mucho cariño. Pues, gracias, muchas gracias, y, pues sí, llevo muchos años ya en la docencia. Claro. Feliz de la vida, y la verdad que agradezco a Dios, siempre estar enfrente de un grupo, o atrás de un micrófono, en fin, es una bendición, es el tratar de transmitir, lo poquito que uno sabe, porque, ¿sabes cuál es la mayor recompensa, mi querida Yanet? Que acabamos aprendiendo más de los alumnos, que los alumnos de nosotros. Eso es lo que dicen los buenos maestros. Es una bendición, de verdad, y yo lo agradezco mucho, como agradezco que aquí me cobijes todos los lunes, querida Yanet. Ay, soy tan feliz. Hemos aprendido tanto de ti, mi querido Yanko. Ya uno le piensa diferente al dinero, incluso piensa en inversiones, cosa que mucha gente no pensaba antes. Nos has dicho eso de que pensar que las inversiones son para gente millonaria, ¿es un error? Totalmente, Yanet. Y fíjate que hoy quiero hablarte un poco de amigos tuyos, amigos muy personales, con los que desayunas casi a diario, ¿no? A ver, ¿quién es? Bueno, pues es Elon Musk. ¿Me has observado? Anda siguiendo. Anda siguiendo, a Warren Buffett, ¿no? Todos estos, 10 pesos, el de Amazon, por supuesto. ¿Y uno que otro mexicano? El ingeniero Carlos Slim, ¿no? Seguramente, que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Ay, cómo lo quiero. Oye, me quisiera, Yanet, pues la verdad es que escuchamos estos nombres y nos parecen inalcanzables, nos parecen seres de otro planeta, literalmente, ¿no? Sí. Aunque el señor Musk ya anda buscando ahí vuelos a Júpiter, pero bueno, la realidad es que, pues sí, son multimillonarios, último, último que le pide de multimillonarios. Si yo te dijera, Yanet, a este homogonado, que tú puedes ser fosia de ellos. No. Como que lo primero me dirías, oye, maestro, pues ya, es el maestro, no de los antes inocentes, ¿no? Totalmente, pues, ¿qué te voy a contestar? Claro, eso te contestaríamos la mayoría. La mayoría pensaríamos eso, así de, no, su doctor aquí amaneció con los ojos secos. Muy pirado. La realidad, mi querida Yanet, es que sí podemos ser socios de ellos, socios de ellos. A ver. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, sí, justo porque, pues hoy no hay fronteras, justo porque, fíjate, y esto luego no se menciona, no se menciona, en el círculo de nosotros, los clasemedieros, no, no se conoce, ¿sí? Obviamente en el círculo de los ricos, sí, pero los ricos son muy poquitos en el mundo. Muy poquitos. Pero, pero los que estamos abajo, sí, que somos el 99, 9% de la población del mundo, pues no sabemos esto. Y es lo siguiente, los que yo mencioné hace rato, hicieron sus fortunas, gracias, a tener socios como Yanet, o como Yanko, o como Lupita, o como Laurita, o como Mario, o como Javier, que nos están escuchando. ¿Cómo? Fíjate, pues resulta, que ellos salieron, a convertirse, en algún momento, de sus vidas, empresariales, en empresas públicas, ¿esto qué quiere decir? No, no del gobierno, no, una empresa pública, es aquella que dice, a ver, abre la cortina ahí, pásenle marcharse, y usted compra, a ver, señorita Yanet, cómprenme acciones aquí, de Amazon, o cómprenme acciones de Tesla, o cómprenme acciones de, ¿sí? Y abrió la cortina, y llegó Yanet, y compró dos, y compró tres, y llegó Yanko, y compró dos, compró tres, y así todo lo que mencioné. Parte de esas fortunas, que hoy tienen ellos, es porque hicieron eso, Yanet, y porque tú, te puedes hacer su socio, y porque yo no puedo hacer su socio, ¿sí? Porque, lo mencionaste en la introducción del programa, ya no se requieren miles de millones, hoy se requieren, cien pesos, doscientos, quinientos, mil, cinco mil, diez mil, y no pasa nada. Pero nos da mucho miedo, porque también hemos sabido de gente, que le entra eso, a ese juego de las acciones, y ha perdido dinero. Ah, mi querida amiga, lo dijiste sabiamente, a ese juego, si entras a jugar, vas a perder, porque no es roleta, porque no es baraja, Yanet, precisamente, esto no es un juego de azar, no es echar un volado, con mis amigos los merengueros, tan sabrosos los merengueros, por cierto, no es irse al hipódromo, o jugar a los gallos, no, Yanet, es invertir, ¿sí? Y entonces, hay que hacerlo con empresas serias, con asesoras, y asesores profesionales, que te lleven de la mano, en cuestiones, que tú y yo no dominamos, ese es el asunto. Claro, y que además te van a decir, Yanet, como no es ruleta, en la ruleta, si de repente entras con 100 pesos, y sales con mil, ¿sí? O entras con 100 pesos, y sales debiendo 5 mil, ¿no? El tema es que las acciones, en el tema de las acciones particulares, un tema fundamental, debes de pensar en largo plazo, y estos 500 mil, 2 mil, 5 mil pesos, que yo estoy poniendo ahorita, pues son para mi jubilación, son para los 15 años de mi hija, pero cuando mi hija tiene 3 o 4, no cuando tiene 14 y medio, ¿sí? O sea, es una cantidad, que yo voy a dejar ahí congelada, para mí, no la voy a poder usar, pero va a estar fluctuando ese dinero, y seguramente le va a ir muy bien. Y es dinero que no necesitas para comer, que no necesitas para los pañales del chamaco, que no necesitas para tu día a día, mi querida Yanet. Entonces, sí, lo que dije yo, de alguna manera de broma hace rato, evidentemente es de la vida real, te puedes hacer socia del señor Slim, del señor Gage, del señor Bezos, del señor Musk, etcétera, etcétera, etcétera. Se arman unos paquetes como, ¿quién hace eso? ¿Quién arma esos grupos, que son los que se vuelven atractivos, para que la gente invierta en esos grupos? Fíjate que si te parece, mi querida Yanet, el tema de la próxima semana, van a ser los fondos de inversión, que son esos paquetes que estás mencionando, por lo pronto hoy, lo que te digo es, puedes comprar acciones, y las puedes comprar sueltas, ¿sí? Así, permíteme la expresión del mercado, ¿no? Del día a día que usamos las personas, así sueltas, las sueltas, no por bolsitas, sino sueltas. Ahora, puedes comprar bolsitas, que son los fondos de inversión, que llevaremos la semana quinta, pero por lo pronto, hoy, mi querida Yanet, tú puedes decir, quiero dos amarillas, tres verdes, y tú haces tu propia bolsa, con el mundo de las acciones, mi querida Yanet, pensando en el largo plazo, obviamente, no debes poner dinero, que te haga falta para la comida, y mucho menos, porque fíjate, parece algo absurdo, Yanet, pero, sucede, mucho menos debes de endeudarte, yo he conocido gente, que está en deuda, para según esto, meterse a una gran inversión, pierden hasta la sonrisa, y los sonidos. No, no, hay que tener cuidado, todos conocemos historias de esas. Dinero que te sobra, dinero que te sobra, que no es indispensable para el día a día, y te lo tienes listo para cinco, para ocho, para diez años, para que tu patrimonio crezca, y te dé fortaleza, mi querida Yanet. Y para bajarle a los nervios, porque, bueno, hay gente que se obsesiona, cuando ya le entra, se obsesiona, y empieza a revisar, y a revisar, y a revisar, y todos los días, está en un estado de nervios terrible, porque hay días que baja, y hay días que sube. Mira, mi querida Yanet, te voy a preparar un día de estos, no, no dejando bien mediante, un tema de lo que es el trading, qué es lo que estás diciendo ahorita. Si tú le vas a entrar al trading, prepárate, porque sí lo puedes hacer. El trading, debe estar justamente todo el día, pegado a la computadora, viendo cómo sube, cómo baja, cómo baja, cómo sube, vendiendo, comprando, comprando, vendiendo, eso que veíamos en las bolsas de Nueva York, aquí en las bolsas, y ahora, ahora es digital, pero así del piso de remates, de la bolsa, que era una historia padrísima, esos, esos, y que eso ya te enseño, cómo funciona, porque existen, pero ahora hay computadoras, porque también, a lo mejor alguien dice, yo tengo tres horas, ¿no?, al día, y me puedo dedicar a eso, ¿no? Qué interesante, es todo un mundo, para la mayoría de nosotros, no más de película, pero es real, y de que nosotros podemos volvernos inversionistas. Yo les puedo decir, el ABC, mi querida Janet, de cómo hacerlo, ¿sí? No estés pensando en volverte, ahora sí, literal, ir a desayunar con estos señores, no lo vas a hacer nunca, ¿no? Pero sí, puedes hacer que tu patrimonio genere más dinero. Es de lo que se trata. Exacto. De eso estamos hablando aquí en este programa, La Mujer Actual, pero a ver, vamos despacito, si quieres más información y demás, es que en muchos lados, se anuncian diferentes inversionistas en acciones. No, bueno, hay que tener mucho cuidado, número uno, métete a la página de Conducef, al Ciprés. Eso. Sí, en donde vas a checar que, empresas están autorizadas para vender en nuestro país. Pueden ser extranjeras, pero deben estar autorizadas por las leyes mexicanas. Bien. Punto número dos, nunca jamás olvides que es un excedente, lo que literalmente no necesitas para el día de hoy. Punto número tres, diversifica. Y punto número cuatro, largo plazo. Ya lo iremos desmenuzando en lo que resta de este mes y principios de junio, sobre lo que tiene que hacer una persona para que su dinero genere más dinero, mi querida Janet. Muchísimas gracias, Janco Abundis. Te seguimos, siempre te leemos y te escuchamos en Reporte Índigo. Ahí está mi Janco Abundis, los rumes aquí en La Mujer Actual y, bueno, en muchos programas importantes donde se habla de las finanzas personales. Saber gastar tu libro. Y claro, ahí está tu página, JancoAbundis.com. Te quiero, amigo, un beso. Un abrazo. Gracias. Regresamos después de una pausa. Síguenos en Twitter, arroba la mujer actual. Dale click a nuestra página en Facebook, Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Seguimos aquí en La Mujer Actual, hoy 15 de mayo, Día del Maestro. Y por supuesto que ustedes conocen que desde hace muchos años, entre mi gran familia de especialistas se encuentra el profesor, así le decimos con todo cariño y respeto, José Luis Morales Baltasar. Él, bueno, es maestro de maestros. Es un hombre que cuando yo lo conocí, dije qué interesante poder conocer a José Luis, porque tiene realmente lo que los buenos maestros deben tener. Esas cualidades que lo hacen cercano a los alumnos, que lo hacen cercano a la familia de los alumnos. Y quién mejor que José Luis Morales Baltasar, director de Aprendamos Juntos Sin Fronteras, para venir hoy al programa como invitado mío, para primero darle un abrazo. Te quiero, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, Janet. Buenos días. Qué bueno que estás aquí. Espero que tú te estás bien, muy bien. Bien, mi corazón, qué alegría saludarte para que nos hables unos minutos acerca de lo que tú descubriste hace muchos años, que es ser maestro en un mundo tan conflictivo como el que estamos viviendo actualmente. Tú tendrás seguramente a mano las cualidades frente a esta nueva realidad educativa. Hay muchas cualidades, Janet. Yo me voy a referir a siete. Y quiero partir de una pequeña anécdota. Cuenta, Janet, que cuando Albert Einstein llegó a la Universidad de Unión, a la Universidad de Unión Cláveres en Estados Unidos, le asignaron a una persona para que le dijera que necesitaba. Y le votaron a la Universidad de Princeton. Y le votaron de cien mil dólares para ver qué se le ocurría a don Albert Einstein pedir una computadora, un equipo, no sabían, ¿no? Dice que llegó Albert Einstein al salón y dijo, bueno, pues voy a listar un cien. Y salón y ya hay, ¿no? Y el otro señor anotando y dijo, pues nada más, nada más, esto sí, no más. Y ya se iba el señor este con su librechita con dos cosas nada más, Higgs y Pizarrón. Cuando don Albert le llamó, le dijo, ah, perdón, y distintas cosas. Y dijo, ahorita me va a pedir una computadora de primera generación, ¿no? Y dijo, un borrador. Un borrador. Dicen, y esto es absolutamente cierto, ¿eh? Albert Einstein no necesitaba más que Higgs, Pizarrón y borrador, para dar sus clases. Y es mítico saber que estaba total y absolutamente prohibido que el maestro, que alguien borraba después del maestro lo que había dejado en el Pizarrón, porque desmontaban el Pizarrón, que echaban un líquido para que no se borraba nada, y lo tomaban en otras universidades, con una muestra de lo que había hecho en serio. De ese tipo de maestros, Yanet, te voy a hablar hoy. Del maestro que no está más que Higgs, Pizarrón, borrador, y su talento como expositor para enseñar y cambiar a sus alumnos. Esos maestros que, de los que todos tenemos un recuerdo, el que fue maestro, padre, amigo, psicólogo, colaborador, y que nos cambió la vida, Yanet. O sea, en situaciones como la pandemia, que obligó a maestros a trabajar desde su casa, con sus propios equipos y conexiones de internet, y de inventar un líquido negro para cumplir con su trabajo, yo destacaría, Yanet, que es una de las grandes cualidades de los mejores maestros, el patrón de los mejores, aquellos que recordaron bien, su capacidad de adaptación, su presidencia y su artificio para seguir cumpliendo con su trabajo en el ambiente que sea. A ver, dijiste adaptación, supervivencia y sacrificio. Esa palabra que ya como que no la queremos usar, porque eso de sacrificarse, uno piensa que se sacrifica aquel que dejó de tener pasión, pero al contrario, pasión es eso. Así es que para el maestro no es sacrificio, es una pasión. Bueno, mira, me ha tocado ir a lugares muy lejanos a dar prácticas donde ni siquiera había pizarrón, y tuve que inventar el pizarrón invisible, con niños que no había ni siquiera un metabanco, ni cuadernos, pero que con la pura voz, con el puro talento que dio dinero de la gente para hablarles un poco, lograse dejarles una ciengica. Producto también de esa flexibilidad, Janet, de los maestros, aprendieron a renovarse, reinventarse y actualizarse, que es otra de las grandes calidades hoy de los maestros. A ver, a ver, a ver, para que lo agreguen a la lista, íbamos en adaptación, supervivencia y sacrificio, y ahora dijiste renovarse, reinventarse y actualizarse. Mira, hoy no hay maestro que en este momento no domine Zoom, Classroom, PowerPoint, Excel, incluso cosas de diseño como Canva, y otras muchas aplicaciones para ayudar a sus alumnos a aprender más, mejor y en menos tiempo lo que les enseñen. Y esto, Janet, no fue cuestión del Estado, esto fue ingeniería propia. El Estado muchas veces no te puede dotar o no te dotar de lo que tú necesitas, pero hay maestros que con iniciativa aprendieron Zoom, Classroom, y a dar clases a distancia con PowerPoint, otros con Excel, los matemáticos, y quienes les quisieron mostrar dibujos con Canva, con muchas aplicaciones que hoy existen en el mercado y que te permiten, esa es la gran ventaja de los medios de hoy, que puedes autoaprender muchas cosas, sin necesidad de estar en una hora de clases o pagar una fortuna de dinero. Hoy, a través de los libros, y los libros hoy están en Internet, muchísimos, gratis. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo marketing digital con clases de tres, cuatro horas gratis. Eso es algo fenomenal. Puedes aprender inglés, puedes aprender matemáticas, puedes aprender informática, todo gratuitamente. Esto lo dicen los grandes teóricos de los libros hoy en el mundo. Pero hoy vamos a pasar a la tres, la tres, la cualidad tercera de los grandes maestros. Hoy, el enemigo número uno de los maestros y de educación en general se encuentra en el terreno de las redes sociales. A través de aplicaciones como Facebook, TikTok, Instagram, Roblox, Spotify, y muchas otras que durante las 24 horas del día bombardean y prácticamente secuestran la atención y concentración de niños, adolescentes y jóvenes, quienes por esta causa, más que distraídos, más que de distracción, sufren de una gran hiperatención, ¿entiendes? Y de una gran ansiedad, casi patológica en muchos casos, que los tiene atrapados y les impide aprender sanamente. Incluso en clases, ya me han niños, adolescentes y jóvenes que mantienen conectados a la red tecleando mensajes a sus compañeros de clase o amigos o escuchando a Shakira, a Bad Bunny, a Santa Fe, esos probadores de serpentos. Sí. Que son sus ídolos. Sí. Afortunadamente, Janet, existe algo que los maestros, los buenos maestros están explotando. Es su enorme creatividad para recuperar el interés y las sombras de sus alumnos en la historia, la biología, las matemáticas, apoyarlos en los mismos medios electrónicos que traen de cabeza a sus alumnos. Hay aplicaciones, Janet, bueno, yo estoy ahorita fatigado con una que se llama Bing, Janet, que es impresionante. ¿Cómo se llama? Bing, más llamada inteligencia artificial. Ok. Porque eso no existe. Existen aplicaciones que te les salen muchos problemas. Bing lo que hace, tú le dices, dame, por favor, 10 puntos, ¿sí? Lo podemos utilizar todo, y es gratuita, ¿eh? Dame, por favor, una explicación, como si fueras maestro de historia de la Universidad de Carval, de qué fue la revolución francesa. 10 puntos, 10 párrafos, para mí, de 10 años. ¡Fa! ¿Qué es eso? En menos de un minuto. Y luego le dice, fíjate que quiero que me lo conviertas en preguntas-respuestas con cuatro opciones de respeta y la respuesta correcta. ¡Fa! Se lo manda. Hay otro programa que dice, quiero que me lo presentes con una aplicación, PowerPoint, para presentar a mis alumnos. Esto es inteligencia artificial, y ya lo estamos usando los maestros, ¿me entiendes? ¡Qué maravilla! Mediante el autoestudio, Kifis Pocket, Pep, Pep tiene una página impresionante, llamé para padres de familia, que invita a gente de primer nivel a hablar de educación, de todo lo que te van a imaginar en asuntos sobre niños, educación, psicología, bueno, es algo maravilloso y es gratuita. Te queda minuto y medio, José Luis Morales Baltazar, para seguir hablando de los maestros y sus familiares. Otro, la motivación que es algo fundamental, los valores estéticos, éticos, están regresando a enseñarles a los niños con respeto mutuo, responsabilidad, integridad, honestidad, igualdad, equidad y autoridad, sin autoritarismo. La inteligencia social, Yanet, se está dando ya un repunte de esto en las escuelas, para evitar, o como antídoto del aislamiento, el sedentarismo, el déficit de atención y la hiperatención de los niños, por el hecho excesivo de atrasos electrónicos. Y finalmente, pues, la inteligencia emocional, escuchar a tus alumnos, cosas que ya no se hacían, interesarse entre persona, empatizar y aprender con ellos, aceptar sus diferencias, enseñarles a construir su propia aprendizaje, a manejar efectivamente de sus conflictos. Quiero terminar con una frase de Antolbrecht, este gran poeta dramaturgo alemán, que hoy día dijo, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, como los maestros, Yanet, esos son los verdaderamente imprescindibles. ¡Qué maravilla! Hablar de todas estas cualidades, cuando tú metes todos estos atributos en una persona, agitas y ahí está ese maestro, recuérdalo, tú seguramente tuviste uno así, yo espero que haya motivación en los maestros actuales para que se puedan proyectar en todos y cada uno de sus alumnos, que para ellos, como decía Magodoy, cada sesión, cada clase sea un momento de creación, un momento único que el propio maestro va a recordar por siempre. Felicidades a los maestros, José Luis, te abrazo con mucho amor y gracias por abordar el tema esta mañana en La Mujer Actual. ¡Te queremos! Igualmente, Yanet. Y que te sigan. Nos siga siempre mejor. Oye, que te sigan en tus redes sociales, tu página aprendamosjuntos.com, ¿verdad? Ahí estamos, sí. Gracias, José Luis. Un beso. Regresamos. Damas y caballeros, abróchense sus cinturones porque estamos a punto de tomar un viaje a través del tiempo. Iniciemos la semana en Nueva York de 1856. Aquí nació el escritor estadounidense Lehman Frank Bound, autor de obras infantiles y exitoso a nivel mundial por escribir la saga de libros El Mago de Oz. Avanzamos a Francia de 1859. Natalicio de Pierre Curie, químico y físico, pionero del estudio de la radioactividad y descubridor del radio y el polonio. Por lo que en 1903 ganó el premio Nobel de Física junto a su esposa Marie Curie. Un día como hoy, pero de 1947, se efectuó la primera entrega del premio Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para reconocer a lo más destacado de la producción fílmica nacional. En 1961 vino a este mundo el actor mexicano de origen español, Daniel Jiménez Cacho. El ganador de varios premios Ariel está celebrando 62 años. Y en el año 2018 dejó a este mundo el actor y locutor mexicano, José Labat, una de las voces más conocidas en Latinoamérica por doblar al español la voz de actores como Robert De Niro, Harrison Ford, Michael Caine, Christopher Lee y Al Pacino, entre muchas otras. Y para el cierre de nuestro viaje, felicitaremos a cada uno de los maestros que nos han formado a lo largo de nuestras vidas. Desde el año 1918 se conmemora en nuestro país el Día del Maestro por decreto del entonces presidente Venustiano Carranza. ¡Muchas felicidades! Regresamos al 2023 para seguir aprendiendo con Janeth Arceo y la mujer actual. Muchas gracias, Alex. Gracias siempre por todo lo que investigas y nos traes al programa con las efemérides. Y ahora damos la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Mario Aquiles. Cuando le doy la bienvenida a él digo bienvenido Natural Slim a la cabina de la mujer actual porque aquí tenemos toda la pues investigación, el compromiso, la calidad de todo lo que nos dejó Frank Suárez. ¿Frank Suárez inmortal? Bueno, pues su conocimiento sigue creciendo y Natural Slim llevando todo eso a diferentes lugares. Los libros de Frank Suárez ustedes los conocen muy bien El Poder del Metabolismo Diabetes Sin Problemas Recetas El Poder del Metabolismo Metabolismo Ultrapoderoso y el Derecho a la Sexualidad Masculina y por supuesto nuestro querido amigo el doctor Mario Aquiles que es verdaderamente un hombre comprometido con la medicina el doctor Mario Aquiles médico cirujano especialista en medicina familiar consultor certificado en metabolismo por Natural Slim y un hombre a quien le dio Frank Suárez verdaderamente le entregó los bártulos y le dijo ándale ya sabes cómo cuidar tu salud aprendiste a hacerlo ahora eso mismo con todos tus pacientes ¿cómo estás mi Mario querido? bienvenido gracias muy contento muy agradecido con esa presentación y sí es un compromiso que hay que cumplir a carta cabal al 100% fíjate que con este tema vamos a hablar de los mitos en la alimentación pero para que este tema no nos cause controversia porque mitos siempre ha habido sobre todo sobre la alimentación hay muchos mitos hay que tener en cuenta consejos y parámetros precisamente de Frank Suárez el primero muy importante fundamental todos no somos iguales así es muy importante así es el segundo es muy importante que todo lo que yo haga con respecto a mi alimentación debo vigilar tres cuestiones ¿cómo me siento? ¿cómo duermo? ¿y qué dice mi cuerpo y mi laboratorio? también eso es importantísimo para saber que estoy haciendo lo correcto y por último dijera Frank las grandes verdades de hoy serán las grandes mentiras del mañana y viceversa las grandes mentiras de hoy podrán ser las grandes verdades de mañana ¿esto por qué? la investigación no se detiene es impresionante cuánta gente investiga algunos con ciertas tendencias y otros de manera muy profesional y muy buena como Frank Suárez que investigan sin importar las tendencias sino investigan lo que hay lo nuevo lo actual y entonces México es un país que por su cultura es muy dado a los mitos a las creencias y hay que tener cuidado primer mito todas las dietas son para todos no 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 hay muchas dietas hay muy buenas dietas pero no son para toda la gente hay que ver en base a los fenómenos anteriores cómo me cae esa dieta si mi dieta por buena y rica que me sepa me tiene con llantitas me tiene con sobrepeso o no duermo o amanezco con dolores por alguna parte de mi cuerpo esa no es la dieta que me corresponde entonces eso es un mito ¿qué debo hacer? conocerme es importantísimo conocer cómo funciona mi cuerpo entonces ahí está resuelto segundo mito debo comer entre tres a cinco veces al día aquí es una polémica entre los nutriólogos los nutricionistas todo esto porque aparentemente esto que se quedó como algo bien aprendido es lo que ayuda a que el metabolismo funcione correctamente ¿no? pero fíjate que hay que tener muy en cuenta esto en base a que no todos somos iguales para no crear más confusión el hecho de comer tres veces al día es meramente una cuestión social es una cuestión educativa que porque tienes que levantarte y tomar alimentos para iniciar tu día que porque a cierta hora después de trabajar tienes que comer para recargar energías y porque antes de dormir tienes que comer algo ligero para pasar la noche y no hacer picos donde baje la glucosa ¿no? que baje la glucosa y que tus jugos gástricos estén ahí trabajando solos ¿no? y entonces pongas en problemas al cuerpo sí eso es correcto más no para toda la gente eso es por un lado hay gente pero esto no es que yo diga que sea recomendable hay gente que hace dos comillas al día y le va bien pero no es para toda la gente si esa gente le va bien efectivamente bien que duerma bien que se sienta bien que no tenga sobrepeso que no tenga gastritis que no tenga ansiedad que no tenga ningún problema ok pero lo recomendable aunque es de nacimiento social lo recomendable son tres ¿por qué no cinco? bueno Frank Suárez lo explica de una manera muy básica dice cada que tú empiezas a comer aunque no sean alimentos que disparen la glucosa el páncreas se alerta y empieza a secretar insulina así es aunque sean pequeñas cantidades eso está haciendo que la glucosa que hay en el hígado que es una glucosa de reserva el glucógeno salga y entonces se forme grasa pero además acordemos estás utilizando el páncreas de más no podemos saber si vas a ser diabético o no vas a ser diabético o sea no aquí nada más estamos pensando en que estás gastando tu páncreas entonces lo ideal es tres comidas al día ideal entre comillas porque lo ideal no es una buena palabra ¿no? lo más recomendable ahora ¿qué pasa? si ya está acostumbrado por ejemplo un diabético a hacer colaciones bueno que sean colaciones que no incrementen disparos de insulina por ejemplo nueces almendras o un poquito no sé a lo mejor en otra ocasión un yogur sin azúcar por ejemplo media manzana verde pero procurando no disparar los picos de insulina y lo ideal es ir viajando hacia dejar las colaciones pero no es obligado pero ahí está el mito de que no hay que hacer cinco comidas al día no necesariamente ¿va? otro saltar comidas ayuda a bajar de peso por supuesto que no por supuesto que no porque estresamos al cuerpo si el cuerpo ya tiene en base a los ciclos circadianos que es esto el día y la noche el cuerpo tiene descargas de hormonas para el día y descargas de hormonas para la noche salud gracias gracias ¿no? y entonces ¿qué pasa? si yo le brinco un alimento lo estreso en términos generales habrá quien no pero en términos generales lo estreso y lo obligo a que se prepare para una emergencia ¿qué es prepararse para una emergencia? sacar cortisol adrenalina hacia el torrente sanguíneo generar otra vez descargas de glucógeno por parte del hígado y generar grasa pero acordémonos que eso también es generar acidez y va a causar dolores en cualquier parte de la economía corporal entonces no ahora aquí entra la controversia bueno ¿y qué pasa con los yunos intermitentes? exactamente que están ahora tan de moda si están de moda perfecto pero ese es otro de los mitos el ayuno intermitente no es para toda la gente y no es de que yo agarro y digo a ver no pude ir a comer porque ya tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro bueno que me valga como ayuno intermitente no, 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 no el ayuno intermitente es algo bien preparado claro que funciona pero debe ser de la mano de un experto claro no es saltarte las comidas nada más no eso no es ayuno intermitente eso es saltarte una comida claro y el nombre lo dice es intermitente o sea ahora sí ahora no ahora sí como las luces del coche las intermitentes porque llega gente y me dice Janet yo hago ayuno intermitente a ver cómo lo hace no, ya tengo ocho meses haciéndolo ¿cómo? diario dejo de desayunar no, eso no es un ayuno intermitente eso es una saltarse una comida y por eso van a consulta porque no están resolviendo los problemas y además sabemos que no desayunar es un mal hábito claro aunque mira me he encontrado en esta investigación yo no sabía en el lío que me metía cuando dije mitos de una alimentación hay un buen de información hay por ahí gente que dice que no es tan dañino bueno que tu cuerpo te lo diga que no seamos los que manejamos más información no quiero decir expertos pero los que manejamos más información que no seamos los que rijan el actuar de las personas que sea su cuerpo que sea su cuerpo y que le diga ok yo me siento bien descanso con amanezco con energía no tengo dolores me siento bien entonces estoy haciéndolo correcto debo comer de todo pero poco cuidado aquí Frank Suárez hizo un parteaguas en este tema alimentos agresores comer de todo no hay que conocernos puede haber alimentos que a mí a mí me agregan vámonos a un corte recuerdo a ustedes los teléfonos de NaturalSlim 5585 3537 4342 5585 37 4342 sabiendo que tenemos sucursales de NaturalSlim en Acoxpa en Coyoacán en Condesa en Satélite en Linda Vista en Esagualcóyotl Turco, Autitlán, Iscali Interlomas también en Guadalajara Zapopan, Monterrey Tijuana, Querétaro León, Puebla Boca del Río Veracruz Mérida, Yucatán y Aguascalientes vayan al NaturalSlim más cercano regreso con el doctor Mario Aquiles En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas Seguimos en La Mujer Actual con el doctor Mario Aquiles recuerden ustedes él es especialista en medicina familiar consultor certificado en metabolismo por NaturalSlim y les recuerdo que ustedes pueden ir a NaturalSlim a sus evaluaciones de metabolismo es tan interesante conocer cada uno tenemos un metabolismo diferente hay que conocerlo para comer en consecuencia para hacer todas las cosas que tienen que ver con nuestra salud tienen que ver con el metabolismo entonces acérquense a NaturalSlim a la sucursal que les quede más cerca ya decía yo antes irme al corte comercial que hay en Acoxpa en Coyoacán en Condesa en Satélite en Lindavista en Esahualcóyotl en Cuautitlán, Iscali en Interlomas también en Guadalajara en Zapopan en Monterrey en Tijuana en Querétaro en León en Puebla en Boca del Río Veracruz en Mérida Yucatán en Aguascalientes llamen al 5585 3743 42 síganlos en redes sociales su página NaturalSlimMexico.com en Instagram arroba Metabolismo MX en YouTube NaturalSlimMexico y también Metabolismo TV ahí es donde nos encontramos con el siempre querido Frank Suárez en Facebook El Poder del Metabolismo recuerde las transmisiones en vivo los lunes a las 12 y media del día por TikTok NaturalSlimMexico ahí está el doctor Mario Aquiles los martes a las 12 del día por Instagram Metabolismo MX los miércoles a las 10 de la mañana en Facebook El Poder del Metabolismo y los viernes a las 10 de la mañana en YouTube NaturalSlimMexico Doctor seguimos con este tema que me encanta mitos más comunes de la alimentación hasta ahora lo que el doctor nos dice habremos oído muchas cosas tal vez hemos seguido algunas corrientes pero escuchen bien lo que decía Frank Suárez todos no somos iguales se debe individualizar adelante Mario claro es muy importante entonces decía comer de todo pues hay que tener cuidado porque comer de todo aunque sea poquito si me está elevando un poquito la glucosa me genera acidez tengo que vigilar es sorprendente que una vez que yo conocí a Frank Suárez y empezamos a ver gente hay personas que la lechuga le sube la glucosa que un pepito le sube la glucosa bueno pues eso prueba que Frank tenía razón y la sigue teniendo todos no somos iguales y luego ¿qué es? ¿es mejor la miel de colmena? el azúcar cuidado la miel de colmena es un alimento super bueno es bactericida es muchas cosas pero es una fructosa y es una fructosa de una elaboración muy importante porque es toda una biología que lleva la miel de colmena hay una tecnóloga de los alimentos en España que dice de apellido Hacha que dice que la miel de colmena tiene una ruta diferente dentro del cuerpo y dice mucho cuidado con diabéticos hipertensos personas con problemas tiroideos o personas de ansiedad porque la miel de colmena puede ser no tan conveniente ¿no? entonces personas con diabetes personas ¿qué más dijiste? con presión alta personas con presión alta con obesidad con problemas de tiroides y ansiedad cuidado con la miel de colmena ahora sobre todo cuando se cree en eso de que no usa miel es más sano y la empiezan a usar la miel de colmena es muy rica y tiene un elemento muy importante que es más adictiva incluso que el azúcar y entonces se empieza a abusar de ella sí es cierto entonces hay que tener mucho cuidado con eso es otro mito muy importante y luego el orden de cómo como mis alimentos es muy importante primero la fruta o después la fruta aquí se dividen otra vez los nutriólogos no que porque fermenta no porque este es un asunto personal si yo como fruta y fermenta y después me siento mal con los alimentos para mí no es primero la fruta pero si yo me doy cuenta que al final de la comida como la fruta y me fermenta para mí no es al final de la comida a ver Mario pero es porque fermenta o porque la fruta pues al tener azúcar la fructosa si la como al final si yo comí primero por ejemplo mi desayuno mi huevito con nopales ¿no? si yo empiezo por comerme la fruta antes del huevito con nopales el azúcar se dispara si me como primero los nopalitos el huevo y luego me como la fruta ayudo a que el azúcar no se vaya tan rápido claro esa era la segunda parte esa es la segunda parte porque hay una parte donde sí fermenta y la segunda parte es que al cuerpo hay que prepararlo para la absorción de los alimentos exactamente ¿cómo lo preparo? primero debo comer lo que son vegetales proteínas grasas y los carbohidratos al final al final esto va a hacer que el pico de glucosa en sangre no sea tan alto hay diabéticos que con este consejo tan sencillo y romper este mito logran mejor control de su diabetes entonces eso es muy importante y luego tomar agua otra vez antes durante la comida o después de la comida es según te caiga según tu cuerpo responda hay gente que toma el agua primero y dice y como menos pero hay gente que no le funciona hay gente que come agua entre la comida como yo por ejemplo y me funciona muy bien y hay gente que al final los tres son correctos dependiendo de que me acomode a mí no hay un estándar generalizado y luego dice la grasa corporal viene de la grasa que comemos es un mito falso no la grasa que comemos es energía pura no hay que abusar de ella pero es algo muy necesario en la dieta grasas ahora mejor grasas buenas como aguacate como aceite de oliva o sea gracias grasas que me van a ayudar pero que pasa la grasa mala la que envuelve la vísera la que me hace pancita la que me hace toda la grasa visceral es la que se produce en el hígado por exceso de carbohidratos al comer demasiados carbohidratos el hígado genera con ayuda de la insulina la grasa corporal y es grasa interna es grasa visceral esa es la peligrosa entonces si yo quiero reducir mi grasa corporal debo bajar mi consumo de carbohidratos bien y luego dice comer huevo incrementa el colesterol sí sí lo incrementa pero no el mal no el bueno no el malo perdón no el malo a ver otra vez otra vez otra vez porque ya nos confundiste el huevo huevo incrementa el colesterol sí incrementa el colesterol bueno eso es el hdl que es el colesterol que me protege es el colesterol que me ayuda a la formación de este hormonas es el colesterol saludable y habla de un huevo entero el huevo entero esa es la otra el huevo entero porque la principal fuente de nutrientes viene en la yema entonces es el huevo entero y se puede comer diario sí habrá situaciones de cada persona uno al día se puede comer pero no es correcto estar pensando que el huevo me va a subir el colesterol y me va a llevar a los infartos no ahora si yo como huevo y me como cuatro tortillas con un huevito oye por dios o dos panes o tres panes con un huevo a mí no está siendo el huevo el que me está subiendo el colesterol son los carbohidratos y si lo acompaño con un jugo de una fruta muy dulce pues también me va a subir el colesterol hay que ser muy atentos los endulcorantes son totalmente sanos cuidado son menos agresivos que el azúcar como tal pero tampoco hay que abusar de ellos hay que tenerles precaución también va en susceptibilidades que se recomienda que si la gente puede tomar su cafecito sin azúcar tomar su agüita de fruta algo sin azúcar es mejor bueno poquito endulcorante pero no abusar ya como que cada ratito endulcorante puede haber problemas en la salud si rebaso otro si rebaso más de dos litros de agua al día afectaré mis riñones no Frank Suárez y 40 investigadores en el mundo incluyendo dos alemanes muy prestigiados determinaron que se envasea el peso y entonces Frank nos hizo el favor de regalarnos la fórmula el peso entre 7 me da el número de vasos de 250 mililitros en 24 horas así es que va a pasar con eso mi cuerpo va a hacer los viajes de los nutrientes pero también de los desechos que tenga que sacar mi cuerpo así me nutro y me limpio con el agua que me toca no va a pasar más exacto ahora después de un susto debo consumir pan por Dios el bolillo para el susto ya sonó la alarma sísmica la abuelita es diabética y le dan un pan por Dios no no que pasa cuando el cuerpo se pone en alerta se dispara cortisol y adrenalina y eso va a disparar glucógeno del hígado otra vez para que los músculos tengan energía para correr para actuar pero la abuelita está en su silla de rueditas o en su mecedora no va a correr no va a actuar se le va a quedar esa glucosa y vengo yo con mil amores con la mejor de las intenciones y le doy un pan para el susto elevo su glucosa más entonces no y luego que dicen el complemento que dicen no le den agua porque se le derrama la bilis no 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 al revés denle agua para que ella empiece a manejar su metabolismo vaya a orinar y baje los excesos de cortisol de adrenalina y de glucosa fíjate que importante porque son muy arraigados bien el vino el vino es buenísimo para el corazón cuidado hay estudios muy recientes donde habla que si hay sustancias los polifenoles que son buenos el resveratrol pero la azúcar que deja el vino sobre todo ciertos vinos muy dulces y otra vez volvemos a lo mismo píquense con un glucómetro tomen su copita de vino bien rico y píquense a las dos horas y verán si ese vino les conviene o no otra vez es un asunto personalizado hay gente que se le dispara mucho la glucosa cuando toman ciertos tipos de vinos la cerveza es mejor que el vino es un alcohol es un fermentado es riquísima y me encanta pero hay que tenerle precaución no hay que abusar de ella y no hay que irla tomando como que me hidrata bien como que me hace sentir bien no, no, no nos engañemos me la tomo porque me gusta pero poquita cerveza pero no como que como un remedio de salud no, eso es un mío ¿verdad? comer sano y saludable es mejor y más caro no está comprobado que hay que tener conocimiento para comer mejor comer sano y estar en mejores condiciones y como te decía mitos hay muchos pero el conocer me ayuda a resolverlos me ayuda a soluciones bueno pues aquí de lo que se trata es de aprender aquí de lo que se trata es de realmente hacer las cosas bien gracias Natural Slim y gracias Mario Aquiles nos vemos en Natural Slim un beso bye en La Mujer Actual damos positivo a la prueba de saber escuchar estoy en la mejor posibilidad de hacerles comentarios relacionados con el padre José de Jesús Aguilar Valdez a quien tanto queremos él colabora con nosotros aquí en el programa La Mujer Actual bueno pues el padre fue a revisarse con el doctor ya nos había dicho que traía un problema de próstata y fue a la consulta pensando que lo que le iban a hacer ese día el sábado pasado iba a ser algo ambulatorio pues resulta que no lo dejaron allí en el hospital le hicieron una cirugía y lo comento porque él lo puso en sus redes sociales y entonces yo estando ya casi por regresar de Guadalajara me enteré y me puse en contacto con él efectivamente le hicieron una intervención que duró una hora y media porque la la próstata estaba haciendo presión sobre su vejiga pero ya lo pudieron resolver el padre se quedó en el hospital todas las noticias que tengo del padre que son buenas pasó buena noche aparentemente hoy al mediodía ya estará saliendo del hospital así que gracias a todas las personas que han estado orando por él que hemos estado pidiendo a Dios por la salud del padre y como es incansable pues resulta que me acaba de confirmar que inicia este domingo 21 de mayo los cursos de tanatología que son cursos gratuitos que da en la parroquia de San Cosme y San Damián Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael entonces domingo 21 de mayo tenemos una cita con el padre de 4 a 6 de la tarde por todas aquellas personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido o alguna pérdida durante la pandemia o no por la pandemia el caso es que este es un curso muy importante y para todas las personas que quieran son 5 domingos a partir de este próximo de 4 a 6 de la tarde el teléfono por si quieren más informes 5555667744 pero acudan será de 4 a 6 de la tarde 5 domingos a partir de este próximo 555555667744 y me informa producción que ya tengo en la línea telefónica al doctor Juan Francisco Rivera Ramos que bueno que esté hoy con ganas de participar en el programa vía telefónica como está doctor buenos días hola muy buenos días saludándote además de colaborador soy fan y radioescucha de la mujer actual gracias doctor entonces el día de hoy hablo para felicitarte por el día del maestro porque sé el maestro de muchas formas y tú en tu manera de educar estimular hacer que la gente tenga buenas ideas para mejorar su vida para mejorar su calidad de vida y con tantos testimonios de pacientes que me lo dicen todos los días en el consultorio pues yo quiero en nombre de todos ellos decirte felicidades maestra porque eres una gran maestra de vida pero como doctor le agradezco tanto sus palabras pero yo lo felicito a usted usted sí que nos ha educado en todo este tema de cuidar nuestra salud y lo hace con tanto cariño como lo hacen todos los especialistas de este programa le mando un abrazo con todo mi cariño y gracias por tomarse un tiempo para entrar al aire y dejarme estas palabras tan llenas de cariño gracias doctor Rivera Ramos un beso gracias doctor buen día buen inicio de semana yo me quedo aquí porque miren ustedes que nos siguen en Facebook Live ya habrán notado que estoy acompañada hoy está con nosotros Bania Casasola hola hola Yannet ¿cómo estás? bienvenida es que se me había olvidado que estábamos en Facebook Live y yo estoy aquí haciendo mi acordeón fíjate trabajando y trabajando y en la computadora ¿cómo estás amiga? muy bien feliz de estar contigo feliz día feliz día del maestro y la maestra oye pues si tú vas dando cátedra de todo lo que haces desde hace años desde que eras una bueno si eres una jovencita desde hace todavía más años eras más chiquita y ya estabas por ahí visitando escuelas y dando mucha información a partir del archivo Casasola no pues gracias por la deferencia pero no no merezco el título de maestra creo que las maestras se ponen una un compromiso muy grande y significan el pilar de México ¿no? claro maestras y maestros maestras y maestros caray los que lo hacen con verdadero cariño yo recuerdo algunos ¿tú? uy bueno a ver mi mamá es educadora tu hija es educadora mi hija sí a la feliz este justamente ahora que estábamos platicando y preparando estas estas pláticas contigo para hoy que vamos a hablar de unos educadores además estudiaron en la Berta von Grumer ¿verdad? mi mamá en la normal ah en la normal Jimena en la Berta von Grumer que fue una gran educadora sí 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 es que mi mamá es un poquito más mayor entonces no pero es que esa escuela tiene años tiene años se fundó en 1936 justo vamos a platicar de eso ahorita y mira a ver cómo nace esto de que te voy a contar hoy de los maestros es que fíjate que dije bueno voy a preparar el tema ¿de qué vamos a hablar con Janet? y me puse a buscar unos videos académicos ahí en YouTube de la gente que habla de la enseñanza en México y entonces me chuté amablemente casi tres horas de una ponencia en un seminario donde se hablaba de la educación en México un académico muy importante y nos contaba evidentemente como desde la época prehispánica estamos hablando de el Tepo Xcali donde los niños aprendían oficios y aprendían cosas de la guerra y luego del Calmeca que era la escuela de los niños más pudientes y cómo vamos avanzando cómo llega esta educación en el Virreinato con las encomiendas y luego cómo llegan con la escuela Lancasteriana que es este sistema de enseño a los primeros grupos luego los que ya aprendieron van y enseñan a los otros buenísimo y de esa manera fue como se pudo alfabetizar una gran parte de México claro y fíjate nada más qué importante serán que la compañía Lancasteriana se hizo cargo del Ministerio de Educación de Instrucción Pública en esos tiempos del siglo XIX que estaba México revuelto como 1840 y tantos pero entonces fíjate que en esta plática yo decía pues sí qué padre Justo Sierra y qué padre Vasconcelos hombre libro de texto gratuito con Torres Baudet o sea sí está muy padre me chuté casi tres horas de conferencia y ni una mujer salió a la luz ¿cómo? entonces me dio comezón y me puse a averiguar y encontré que el INERME el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas de las Revoluciones de México sí tiene unos libros que vamos a compartir contigo en los que ha dedicado a rescatar las historias de maestras sobresalientes en México pero hay muchas muchísimas Valcárcel Valcárcel ¿cómo era? Valcárcel de ella aprendí muchas cosas en la secundaria porque ella fue la que desarrolló todo este sistema de la taquigrafía bueno hay gente hay mujeres hay magodoy hay mujeres sobresalientes en el tema ¿no? entonces hoy vengo a hablar contigo de cuatro de ellas que probablemente unas no nos van a sonar otras sí y bueno vamos a empezar a ver a ver fíjate que la primera de las que vamos a hablar ahorita se llama Rita Cetina y entonces vamos son mujeres fíjate que importante esto nació en 1846 en Yucatán y esta importancia de la que hemos hablado de que las familias liberales mexicanas daban educación a las niñas ¿no? o sea si las preparaban con ciencias o sea no le dejaban nada más el asunto de ah bueno como se va a casar que no estudie no si las preparaban entonces Rita Cetina tuvo acceso desde muy joven a la biblioteca de su tutor y la enseñaba y la dejaba leer de todo ¿no? ok y entonces fíjate lo importante que fue esta mujer que en Yucatán fíjate 1862 es que nada más imagínate quién era 1862 tiene apenas unos que serán poquitos años y ya tenía un poema de la batalla del 5 de mayo que le había pasado ahí en su adolescencia ¿no? ya lo había visto el México que ya vivía estaba pasando estas cosas ¿no? Rita Cetina replantea el papel de la mujer en la sociedad participa en veladas literarias y políticas en Yucatán y hace una cosa maravillosa en 1870 funda La Siempre Viva el nombre está padrísimo pero La Siempre Viva era una cosa que tenía tres pilares una escuela de artes para las niñas de buena posición que ya tenían acceso a la educación entonces una escuela de artes para continuar esa educación una escuela elemental para niñas de bajos recursos y una revista de mujeres para mujeres y entonces esta mujer replantó el papel de la mujer en la sociedad diciendo oye hay que educarlas hay que tener acceso a estas labores La Siempre Viva empezó teniendo una planilla de 60 alumnas y con el tiempo tuvo hasta 280 era muy reconocida era tan reconocida que en 1877 la nombran la directora del Instituto Literario para Niñas pero checa esto porque no es la primera vez que hemos escuchado esto cuando deja tiene que cesar su labor en la Siempre Viva la cierra por dos añitos y entonces se va a ese instituto pero el cargo era honorario y no le pagaban ¿cómo crees? pues es que así se usaba y ella encantada de la vida yo quiero pensar que en el fondo no tanto pero sí entonces bueno es que la misión ahí no importa lo demás claro claro a los dos años volvió a abrir la Siempre Viva que duró abierto unos cuantos años más después ella enfermó y bueno ya dejó de estar con nosotros o sea no dejó escuela para que la continuara ya no la Siempre Viva ya no volvió pero vamos a decir una cosa su legado ¿dónde podemos ver reflejado el legado de Rita Cetina? pues claro ¿cómo no vamos a saber de Elvia Carrillo Puerto organizador en 1916 del primer congreso feminista de México en el Yucatán precursora del voto ella fue alumna de Rita Cetina entonces tenemos el legado de liderazgo que nos dejó Rita Cetina ahí con con Elvia Carrillo Puerto estoy viendo a quien la fotógrafa es que y aparte bueno tenemos pocas fotos de ella porque pues imagínate la época ¿no? no pero aquí está y es Cetina con C Cetina con C y luego mira espérate tenemos una contemporánea tenemos a Dolores Correa Zapata ya hemos hablado de Dolores Correa antes cuando hablamos de la primera abogada ah ya sí 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 porque Dolores Correa fundó una revista pero ahí voy ¿por qué las estoy poniendo juntas? porque son medio contemporáneas las dos nacieron a mediados del siglo XIX las dos fundaron una revista de mujeres para mujeres muy preocupadas por esto entonces pues si quieres ya les sigo contando después después del corte ¿verdad? está bien estamos con Bania Casasola dinastía Casasola ella como directora de Casasola México el pretexto de las fotografías y de ahí la historia que nos cuenta tan sabroso síganos si están por Facebook Live vean todo el acervo fotográfico que tenemos para esta charla que va acompañando muy bien lo que nos dice Bania regresamos Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana hora del centro a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx Seguimos aquí en La Mujer Actual porque hacer este reconocimiento a los grandes maestros tiene pero verdaderamente mucho fundamento sobre todo desde donde lo hace Bania Casasola tomando aspectos de la historia pero hacerlo a mujeres maestras que la verdad hicieron una labor muy importante y perdónenme lo que les voy a decir pero muchos nombres de los que nos estás mencionando no son conocidos los estamos hoy hoy no estamos dando cuenta de que existieron y conociendo algo de su obra hay unas famosas y adentro pero si tienes toda la razón y merecen ser mencionadas por eso por eso compartimos en tus redes sociales estos libros que el INERM hizo rescatando a siete maestras y justamente en el primero que menciona a Rita Cetina y a Dolores Correa y en el segundo lo dedica a las educadoras entonces bueno a ver vamos a estábamos hablando de Dolores Correa Dolores Correa una mujer también que nace a mediados del siglo XIX y se va formando ella viene en una familia que se dedica a ser pedagogos tienen escuelas entonces ella desde chavita termina la educación elemental y lo que seguía en la secundaria para las niñas era estudiar para maestros realmente no era secundaria como esta que te enseñan física química y matemáticas horribles y si no te enseñamos horribles quítale los horribles eso tienen toda la razón pero bueno entonces ella es maestra en su escuela viene a la Ciudad de México para hacer su examen profesional diga su examen de grado en la escuela secundaria señoritas y lo obtiene se queda ya aquí en la Ciudad de México trabajando y ella empieza como que a meter su propia agenda como podía imagínate el esfuerzo con todo el el aparato ya construido en un segmento y ella mete su agenda y dice bueno a ver voy a empezar a dar clases si claro por supuesto de economía y de política pero después de economía en hogar y después de moral y después de como ser una buena esposa casi que se llamaban tú dirías ahorita oye que horror de clases como daban eso era la manera de Dolores Correa para meterse por ahí y decir oye vamos a replantear el papel de la esposa culta la esposa culta es una cosa muy buena que va a beneficiar a México educar a las mujeres es en pro del país sí pero eso no lo permitían entonces no lo permitían no les convenía no 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 y entonces ella funda esta revista la mujer mexicana que ya lo hemos hablado antes claro y es una revista maravillosa porque fíjate que ella habla de esta revista y es la revista de las primeras mujeres profesionistas de México wow entonces congrega esta primera generación de las mujeres profesionistas que escriben en esta revista nos cuenta por ejemplo las historias de la primera abogada de México que decían en un país de casi 12 millones de almas donde casi 7 son mujeres solo una es abogada eso escribía Dolores Correa en esta revista es la primera que se manifiesta como una revista feminista en México y luego también estamos hablando de mujeres en la educación preescolar y entonces aquí si nos va a sonar una Rosaura Zapata Rosaura Zapata si sabemos quien es ella es una mujer que nace en Baja California ella ya nace más en los 870 ya son más modernonas si las podemos ubicar en el tiempo mira ellas a ver hoy decimos millennials de generación X los que nacieron así como de 1990 80 70 serían ese equivalente serían esas generaciones que dieron el cambio de siglo y que traían una nueva mentalidad entonces Rosaura Zapata es maestra y participa de un programa que justo cierra Yesequila Chávez que era subsecretario de instrucción pública crean porque se dan cuenta que en el mundo ya están las escuelas de educación preescolar y entonces hay que fundarlas en México y hay que darles pues crecimiento ¿no? y entonces crean unos programas que se llaman misioneros pedagógicos en el extranjero becaban a maestras para que se fueran a estudiar a Estados Unidos y a Europa y vieran cómo se implementaba en esos países las teorías de educación de Pestalozzi y de Federico Froebel que eran que a partir del juego los niños todo este rollo ¿no? entonces en este momento ya estás hablando de que Rosaura Zapata es de las primeras que se va se va como por 1908 se va dos años a dar la vuelta por Europa regresa a México a fundar el primer jardín de niños que estaba anexo a una normal y ella fíjate que esta diferencia que vamos a hablar entre ella y Berta von Gloomer ella se dedica a fundar jardines de niños y a fundar este papel ¿no? después es inspectora yo esto me acuerdo muchísimo porque mi mamá fue educadora fue directora de jardines de niños y cada que llegaba la inspectora yo me acuerdo decía me tengo que ir tempranísimo porque va a llegar la visita de la inspectora y que o sea que esas mujeres de verdad que infundían terror en el plantel docente así era yo estaba en la primaria y aparte nos lo comunicaban a los alumnos porque portense bien no 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 era una semana muy especial muy particular porque checaban todo 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 bueno pues Rosaura Zapata funda estas pues comisiones y estas inspecciones y estos jardines de niños ¿no? al tiempo fíjate nada es que interesante ella porque nunca dejó de trabajar cuando vino la revolución se fue para Veracruz con Carranza para fundar allá en Veracruz jardines de niños después fue directora de inspectoras y después organizó en pro de la enseñanza de los niños una exposición mundial del juguete o sea de los juguetes del mundo que acabó donando al museo de Santa Rosa en Washington ¿no? esa maravillosa en 1954 a Rosaura Zapata junto con a Castellanos V Erasmo Castellanos V que también fue profesor le entregaron la primera medalla a Belisario Domínguez entonces ella recibió la primera medalla a Belisario Domínguez después le entregan otra medalla al Tamirano y entonces fue muy reconocida y ahí así la conocemos a Rosaura Zapata pero una contemporánea de ella fue Berta von Glummer una capulqueña hija de un alemán con una mexicana que tiene una historia muy sabrosona por ahí que luego por ahí en internet dicen no hombre tenía una madrastra malvada y luego los maltrataba y el papá pero yo creo que eso es cosa de internet pero está bien bonita la historia el caso es que en 1906 está dando clases en una de esas escuelas que fueron fundadas con este propósito de establecer educación preescolar y justo cierra pasando por ahí la ve trabajar y se da cuenta que tiene mucho potencial ella tenía como 29 años en este momento y entonces la incluye al programa de los misioneros pedagógicos en el extranjero donde viaja ahora pero ahí sí Berta von Glummer destacó como estudiante se fue a estudiar a la escuela a la normal de Nueva York sacó puros dieces después se fue al Teachers College de Chicago igual puros dieces porque ella tenía una idea prepararse para educar maestras y entonces fue lo que hizo eso fue lo que hizo y luego regresó a Colombia a estudiar otra vez regresa a México en 1912 y con permiso marca la diferencia porque ya con todo el conocimiento y sumando a la estrategia de Rosaura Zapata ella dice ok ahora yo ya sé cómo vamos a educar y a preparar a las personas que van a educar a los niños de México fíjense nada más que avanzada pero se fue a preparar no hombre durísimo y aparte era de dieces y con los títulos en la revolución regresó a dar clases a Colombia luego regresó a México 1936 fundó su propio su propia escuela para educadoras y entonces bueno ahí hice yo Berta von Gloomer trabajando toda la vida constantemente y fíjate qué manera de poder recordar a estas mujeres que son cuatro mujeres pilares en la enseñanza de México que son ejemplo y liderazgo para cuántas otras maestras y maestros que con compromiso han seguido sus pasos por supuesto yo no puedo pensar en maestros si no le pongo al lado compromiso totalmente tienes que tener una vocación para pararte enfrente de los niños para hacerlo fíjate que Rosaura Zapata para analizar tu grupo para darte cuenta que no es lo mismo este grupo que el otro grupo claro que este grupo tiene tales características que tienes que motivarlo de tal manera que tienes creativos o sea ya ahora antes bueno en mi época amiga nos sentaban y apunten claro y a escribir y copien lo que sea en el pizarrón y tráiganme mañana el estudio de la lección tal de tal libro claro ahora ya no puede ser así no, no tienes que enseñarnos a pensar claro, claro no es lineal cada quien aprende de su manera y entiende a entenderlos el kinestésico el niño que está ahí todo inquieto que tienes que saber que ese niño va a aprender en movimiento y no le puedes enseñar igual que al otro que lo que aprende viendo escuchando contemplando exacto somos diferentes y que reto tan grande el de todos los días de los maestros y los educadores de México y esta época en donde además yo creo que tienen en contra a unos papás primero no completamente presentes no digo todos pero la mayoría papás ausentes ausentes quiero decir que trabajan todo el día que están ocupados todo el tiempo y ya no hay papás de estos como los que nos me tocaron a mí mi mamá estaba ahí conmigo estudiaba conmigo hacía la tarea conmigo digo así era tampoco creo que sea lo mejor en este tiempo que le tienes que dar su propia responsabilidad al chavo pero tenemos que hacer el trabajo en conjunto maestro padres de familia alumno claro tiene que haber una comunidad ahí y si tienes razón se ha perdido un poquito esta cosa de los trabajos las distancias el que las familias se componen de forma diferente pero además como somos se nos olvidó el respeto amiga y que te dijo la no sé qué la madre decimos cosas que no debemos mencionar porque fíjate lo que le metes al chavito en la cabeza claro claro no no bueno es que cierra por favor este tema cierra por favor este tema bueno recordemos y reconozcamos a los maestros y a las maestras de México hoy en su día los felicitamos y un abrazo muy especial a mi madre la maestra Bania que fundó cinco jardines de niños en la Magdalena Contreras es extraordinaria es una mujer a la que conozco y reconozco la quiero muchísimo un beso cariñosísimo felicidades maestros mañana más en la mujer actual sigan a Bania en Bania en Casasola México una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx